Un saludo. Hoy vamos a hablar de los tratamientos de membrana aplicados a la desalación. El objetivo que pretendemos es, principalmente, presentar las estrategias de desalación, las que están ligadas a las membranas y las que no, y demostrar que es un tema cada vez con más interés, que va teniendo un coste energético menor y cuáles son sus principales puntos fuertes y puntos débiles. Lo que está claro es que necesitamos agua, agua de todos tipos de fuentes, superficiales y subterráneas, y que el agua desalada cada vez va cobrando un peso más importante, porque las tecnologías van siendo cada vez más eficientes y más sostenibles, y porque cada vez el recurso está siendo más protegido y tenemos conocimiento para hacerlo cada vez mejor, de manera que el agua desalada se plantea como una alternativa más a las fuentes de suministro. La desalación es un proceso de separación en el cual nosotros vamos a obtener, por un lado, agua más salada que la que teníamos y, por otro lado, agua menos salada que la que teníamos. En tanto que no es un proceso que ocurra de forma, digamos, natural, necesitamos implementar una energía para que eso ocurra de verdad. Las fuentes de agua son el agua de mar con una concentración más alta o las aguas alobres con una concentración más baja, que mediante un proceso de desalación, como estamos diciendo, propone un agua producto para consumo y un agua desecho que es salmuera. Se pueden repetir los procesos o verter de manera controlada al medio receptor. Las tecnologías de desalación de las que hablaremos ahora se diferencian en base a la energía que utilizan para que esa acción que no es natural se produzca de manera artificial. Las que utilizan los procesos de difusión a tracción son las de resina, las que utilizan los procesos de evaporación son las tecnologías de vapor, las que utilizan la energía de presión hidráulica densa, fuerte o más fuerte, son las de membrana densa y las que utilizan los campos eléctricos son las de electrodiálisis o membranas porosas selectivas. En España la desalación viene desde los años setenta, principalmente en las islas donde tenemos mucha disponibilidad de agua de mar y como se ve en estas indicaciones que pasaremos someramente, van creciendo cada vez más, de manera que en la actualidad y en los últimos años cada vez ha ido teniendo una implantación más grande y tenemos plantas más capaces, utilizadas, aplicadas, cada vez más grande tanto en aguas salobres con plantas de electrodiálisis y de osmosis inversa como en aguas de mar en zonas en las cuales, como las islas, es una fuente de suministro muy importante. Obviamente las zonas en España en las que más se utiliza son aquellas en las que se dispone de aguas costeras y desembocaduras de los ríos y ya hace algunos años, como aquí se indica en el año 2009, que están creciendo de forma sustancial. A su vez la desalación cada vez tiene menos coste, menos coste porque se están utilizando tecnologías más sostenibles o porque se están investigando en elementos de recuperación energética que minimizan los gastos, de manera que se va a tender hacia un valor asintótico para el agua dulce o para el agua salada aproximadamente de 3 kilovatios hora por metro cúbico para el agua muy salada de mar y para las aguas dulces salobres a alrededor de 1 o 1,5 kilovatios por metro cúbico lo cual será un valor hito que difícilmente será superado pero lo conseguiremos con mejores tecnologías. ¿Cuáles son las tecnologías de destilación? La más antigua es la de destilación, la de desalación por destilación, una separación en la cual lo que se propone es una separación evaporando el agua. La de resina de intercambio iónico se utiliza para aguas industriales o con alto contenido en sólidos pero no para agua de mar, en las cuales las resinas intercambian sus iones con las sales minerales de manera que se produce una tecnología de separación. La evaporación, como decíamos antes, que es la primera, utiliza la evaporación, valga la redundancia, la vaporización de la fase líquida para quedarnos con la fase sólida. Desde siempre se han utilizado la aparición de desalación para utilizar sal, en salinas, en las cuales efectivamente se separaba, la aplicación era la obtención de sal, pero nosotros lo que creíamos ahora es la recuperación del agua. Como vemos, el principal problema es la formación de costra y corrosión, que a mucha temperatura se agrava, especialmente cuando se utilizan calderas con compresión de vapor. También puede utilizarse la compresión de vapor intensamente o la destilación solar, en la cual, esto que estamos contando, con más tiempo, obviamente y menos rendimiento, pero con una energía completamente gratuita, podríamos obtener agua dulce en un tiempo largo. Lo mismo se utiliza para las estrategias de congelación, en los que, en cambio de estado, el agua pueden ser separados mediante procesos mecánicos de los sólidos que lleva disueltos. Las estrategias de membrana porosa basadas en electrodiálisis no utilizan la energía de vapor ni la energía de presión, sino que utilizan un potencial. En este caso, se ponen intermediamente unas membranas aniónicas y cationicas que van dejando pasar selectivamente a los aniones o a los cationes, de manera que el agua entra con una cierta concentración de sales y todos los aniones van al ánodo, atravesando las membranas, apareciendo un agua salada con muchos más cationes, con muchos más aniones, y todos los cationes van al cátodo, de manera que se produce una separación y algunas de las zonas entre las láminas de las membranas salen con menos concentración con la que entraron y son el agua producto, y otras salen con más concentración con la que entraron y son el agua salmuera, el agua desecho, de manera que esas van a otra zona. La osmosis inversa también utiliza membranas, pero en este caso son membranas que se llaman densas. No se utiliza la evaporación, ni la advección difusión, ni la energía potencial, sino que se utiliza la energía de presión. De manera natural se produce un proceso de osmosis, que quiere decir que el agua va hacia donde hay más concentración. Si nosotros utilizamos una sobrepresión en el lado donde hay más concentración, obtendremos un agua menos concentrada, de manera antinatural, por lo que se llama osmosis inversa. Aumentamos la presión desde el lado de más concentración, de manera que el agua concentrada aparece más concentrada y obtenemos un agua pura. Como eso es un proceso que requiere realizar mucha presión, requiere mucha energía en forma de presión, que hay que aplicar en el lado del agua salada. En ese caso, el papel que juega la membrana es el de una membrana semipermeable, que separa las partículas que aparecen a su través y deja pasar solamente el agua. En ocasiones la membrana es completamente densa y los propios enlaces o H que hay en la membrana intervienen en el proceso de osmosis. ¿Qué partes, por lo tanto, habla en una planta de tratamiento de osmosis inversa que es la más utilizada en nuestro entorno? Tendremos una parte de pretratamiento, en el que intentaremos llevar el agua lo más limpia posible, pensemos que la estamos tomando del mar, de pozos o de desembocaduras de río. A continuación, una vez hayamos pasado todos los tratamientos físicos y químicos que podamos pasarle, con filtros cada vez más finos, pasaremos el agua por las bombas de alta presión. Esas bombas de alta presión subirán la presión hasta valores por encima de la presión osmótica y además de todas las pérdidas que vayan a sufrir en la instalación y la pasaremos por unas membranas. Las membranas son de diversos tipos, que hablaremos otro día, y el papel que juega la membrana es muy importante en el proceso de filtración. A continuación obtendremos un agua filtrada con una concentración muy baja en sales y un agua con una concentración muy alta en sales. Esta se llama salmuera y deberá ser vertida a un punto recepción y el agua dulce, con un tratamiento de cloración, ya podrá pasar a la red de consumo. ¿Qué ventajas tienen unas y otras? Pues principalmente las tecnologías de evaporación son caras y generan muchos problemas de operación y requieren grandes espacios y en la actualidad principalmente estamos hablando de plantas de ósmosis inversa o de electrodiálisis. El coste energético es comparable, depende de cuál sea el momento en el que nos encontremos, pero sobre todo deberíamos hablar de un coste principalmente energético que va a tender hacia los tres kilovatios hora por metro cúbico. Principalmente comparándolas y a modo de conclusión, la destilación principalmente podríamos decir que tiene un elevado consumo energético, requiere más inversión inicial y más mantenimiento. La ósmosis inversa tiene menor consumo energético cada vez, y además como es un proceso que va creciendo más, las tecnologías van invirtiendo en que baje los niveles de consumo, precisa una extensión de terreno de tipo medio y el mantenimiento cada vez es más adecuado porque las membranas están cada vez siendo más investigadas y son más resistentes y juegan un papel importante. Y la electrodiálisis se utiliza principalmente en zonas de concentraciones medias, en aguas salobres, sus necesidades de inversión son más bajas y los costes energéticos también lo son, a pesar de que el agua producto es de inferior calidad, por lo cual necesitamos que el agua que se suministra también tenga menor concentración para obtener unos niveles de calidad aceptables. En cualquier caso, el manejo es sencillo y cada vez más, sobre todo en desembocaduras de ríos, las aguas salobres van imponiendo esta tecnología. Es algo que veremos en el futuro, en el cual la tecnología y las inversiones están siendo muy importantes y van a mejorar el consumo energético y el coste final en aras de la sostenibilidad de la producción de un agua potable de calidad. Y eso es todo lo que quería contaros hoy. Muchas gracias.